¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. Bien, vamos a ver hoy día a los amigos de Leo. Leo rápidamente sale con la carta de momento a momento, una carta más, sale el avance. Esta carta del avance que está en el centro del grupo marca mucho que va a ser una semana bastante especial, sobre todo para poder quitar estornos. Estás estudiando, estás trabajando, estás viendo la casa, como que Leo está así, llegando con las justas a cada semana. Pues esta semana prácticamente vas a quitar muchas cosas y veo que vas a dar un examen. Ese examen va a ser excelente. En relación a algo que tú deseas, no sé si es en el amor o en el trabajo o de la salud, pero la carta de la esperanza es una flor naciendo entre piedras. Esa flor ha salido para ti. Así que no te preocupes, Leo. Yo veo que vas a tener ese milagro que tanto deseas. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo sale con la carta de la nueva visión. La estás empezando muy bien porque indica al ave fénix. ¿Qué es la nueva visión? El ave fénix. Y ya sabes la historia. Resurgir es la palabra. En relación, mira qué hermosa carta. El arco iris. Flash. Así de veloz. Flash prácticamente. Como que corriendo. Virgo va a estar así. Eso es muy bueno porque señala vitalidad. Buena salud. Buenas relaciones. Gente que te va a dar la mano. Prácticamente no va a haber torpezas. Una semana que los astros van a enfocar muy bien para ti, trayéndote mucha energía y sobre todo logros, que es lo principal. Y la voz. Voz interior. Escucha bien esto. Porque Virgo tiene un defecto. No escucha. Hace lo que su cabeza a veces, por de repente orgullo, imprudencia, puede hacer. Piensa tres veces o escucha el consejo de alguien que en verdad te quiera, que de repente puede ser un padre, una madre o un buen amigo, para que no cometas errores esta vez. La voz interior. Así te lo recomienda. Vamos con Libra. Libra sale romántico, enamorada, muy llena de luz. También la carta de los amantes para el lado del estudio. Ya les he dicho que si hay exámenes esta semana, los vas a probar. En relación, cuando se junta esta carta, ahora sí cambia el significado. Se junta esta carta con esta. Marca traición de amante. Oh my God. Si estás jugando chueco con tu pareja, tu familia, tu esposa, está en la casa, mira, tú estás haciendo cochinadas en la calle, entonces acá quiere decir que te van a descubrir o algo malo va a suceder o te pueden contagiar hasta el SIDA. Mucho cuidado entonces con esos tramposos de este signo, sobre todo de Libra, porque nos van a leer, la van a pagar caro. Así que ojalá te cuides y te alejes de alguien que por ahí puede ser una promiscua o puede ser alguien más sucio. Entonces cuidado, mi estimado amigo, de Libra. En cuestión de trabajo, florecimiento, en relación a lo que se estudio, bastante bueno. Los que están sobre todo en los 10 días del signo de Libra en el centro, van a tener un resurgimiento muy grande. Así que si tú naciste en los 10 días del centro, aleluya, cuídense mucho los que están adelante y los que están al último. Y vamos con Scorpio. Scorpio sale abrazado un árbol, pero de deliciosos frutos que Dios te ha puesto ahí para que tú los comas, pero no mires el de allá, come el que Dios te ha dejado. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las tentaciones te ganan, lo fácil te gana y todo lo que venga por Dios es un camino bastante duro. No te quejes, estás quejándote. En relación a todo lo que viene despacio, mientras que Scorpio es un signo muy activo, le encanta hacer muchas cosas, pues bien, tranquilo, va a venir, mira esta carta. Tu renacimiento. Acuérdate de mí, pasadas las 10 de la mañana o 10 días, pasadas las 10 de la mañana y 10 días, van a venir hechos, movimientos, actitudes, gente que no vayas hace tiempo, que te va a dar la mano Scorpio. Bendito Dios, vidas pasadas. Cuídate solamente de dos salamandras que cambian de cara y te llaman amiguita, gente hipócrita que debes estirpar. Cuídate solamente de dos salamandras que cambian de cara y te llaman amiguita, gente hipócrita que cambian de cara y te llaman amiguita.